Este caso fue estremesor, Sebastián, hace no mucho tiempo atrás. Recordamos incluso los audios desesperados pidiendo ayuda y la falta de ayuda justamente para estos ciudadanos venezolanos que lamentablemente perdieron la vida en un hotel aquí de la ciudad de Milosa. En el Hotel Reina Victoria, justamente el 9 de enero pasado, recordamos que perdieron la vida ayer Tilma del Carmen Tobar y su hijo Rodolfo González, dos personas oriundas de Venezuela que estaban en nuestra provincia. También había un niño en el lugar que afortunadamente pudo sobrevivir, pero recordamos que se generó una investigación ante el misterio de por qué habían muerto. Primero se barajó la hipótesis de una intoxicación alimenticia, eso fue descartado, luego se apuntó a una intoxicación con monóxido de carbono. Ahora vamos a ver si hay novedades al respecto, pero sigue siendo la hipótesis más fuerte. En el medio de una investigación al 911 por la no asistencia que se le dio sobre todo cuando, bueno, lo que vos decías, Tano, cuando escuchamos los audios de Rodolfo González o Valentino González que llamaba al 911 pidiendo ayuda, le dijeron, no, tenés que llevarlos vos a uno al Noti, al otro al Hospital Central, a dos turistas le estaba diciendo eso. Pero después también el detalle del hotel, ¿no? El detalle del hotel, exactamente. Recordamos que se empezó a hacer una serie de pericias, la última a mediados de abril pasado, para determinar de dónde provino esta fuga de gas o de monóxido de carbono que terminó con la vida de estas personas. No sabemos si está el resultado y por eso ahora vamos a entrar en un poquito más de detalles con eso. Claro que sí, vamos a saludar a Daniela González Tobar, que es hija y hermana de los fallecidos, y el doctor Fernando Gastón Casola. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por la fortaleza. Además, me imagino que no debe ser para vos sencillo, ¿no? Recordar un poco todo este tema. No. ¿Vos llegaste hace poquito o ya estabas acá en el país? De hecho, tengo ya un poco más de cuatro años en el país. Bien. Mi hermana tenía mucho tiempo más y mi mamá tenía apenas dos años. Y un año en Buenos Aires, porque antes estábamos en Córdoba. ¿En qué está? Porque son dos cosas paralelas. Una, lo que sucedió con el llamado y esa falta de atención clarísima. Y otra cosa es cómo estaba el hotel, si estaba en condiciones o no. Sí, son dos causas paralelas. Por un lado, la causa del audio, el famoso audio del 911, ya cuenta con un imputado y se espera la clausura de la etapa de instrucción para la elevación al juicio. Por otro lado, la causa del hotel Reina Victoria, ya en las últimas horas se presentó en el expediente lo que es la autopsia final. Antes se contaba con un adelanto de la autopsia. Esta autopsia final viene a confirmar que fallecieron por una intoxicación aguda de monóxido de carbono en un porcentaje elevado, mayor al 75% en el caso de Tilma y en el caso de Valentino del 85%. Y se descarta cualquier intoxicación alimenticia como también de toxicología. ¿El hotel estaba habilitado o no estaba habilitado? Se habló mucho de eso. ¿Han realizado pericias también técnicas sobre la situación interna del hotel? El hotel no se encontraba habilitado. Ya se confirmó con varias respuestas de varios organismos, como ECOGAS no contaba con un legajo, no contaba con habilitación. Tampoco contaba con las ventilaciones reglamentarias. A su vez, la Cámara de Hoteleras contestó que tampoco tenía una habilitación comercial para funcionar como hotel. Doctor, en base a estas últimas novedades, bueno, antes que eso, está el de la pericia que hicieron el 27 de abril, ¿está el resultado final? Sí, sí, fueron tres pericias. En parte vienen a confirmar también las primeras pericias realizadas en el mes de enero por Policía Científica y por el personal de ECOGAS. Y confirma en alguna parte lo mismo. Y con estos resultados, sumado a la necropsia final que ya está presentada en el expediente, en las próximas horas, en los próximos días, vamos a presentar un formal pedido de imputación contra los dueños del hotel. Sabemos que el dueño era, quien era vicepresidente, o es vicepresidente de Goy Cruz, está no aclarado el mayor. Es el vicepresidente. El vicepresidente de Goy Cruz, Mansur. No sé si la imputación que ustedes tienen es particularmente contra él, o no sé si estaba a nombre de la familia, o contra algún encargado de mantenimiento del edificio. Contra los dueños del hotel. ¿Quiénes serían bien en concreto? Sería una sociedad que, por un lado, tengo entendido que José Mansur es uno de los socios, y la otra socia creo que es la señora. ¿Y qué delito sería? ¿Un homicidio culposo? Un homicidio culposo y en concurso con el 189, que es inobservancia a los reglamentos. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Daniela? Además del dolor, digo, ¿cómo estás siguiendo la causa? ¿Te has instalado aquí en Mendoza? No, estoy en Buenos Aires. Antes, a los primeros meses, venía a Mendoza, pero ya después se hizo demasiado difícil para mí. Bueno, para distraerme decidí hacer un viaje a Córdoba, que era donde vivía con mi mamá, y de regreso de ese viaje llegué bastante deprimida. Salí de la depresión, bueno, todavía sigo bastante deprimida, pero salí como de la situación crítica hace como tres semanas. Me ha costado muchísimo volver a mi vida normal, a mi trabajo, a mi casa, porque vivía con mi mamá. Hace poquito me mudé, y tengo esta sensación, desde que me mudé, de que tengo que estar pendiente del teléfono, no por la causa, sino porque desde chiquita, porque salí muy chiquita de casa a estudiar afuera, tenía esta costumbre de hablar con mi mamá, de que ella me preguntara en las mañanas cómo estaba, cómo me sentía, y como nunca estoy pendiente del teléfono, siempre estaba esta sensación en mi cuerpo de, bueno, tengo que responderle, como hay que responderle, porque yo sé que me escribió, sé que el mensaje está ahí, y no le he respondido, y desde que me mudé, no sé, capaz por el cambio de ambiente, incluso estando acá en Mendoza, incluso estando en Córdoba, está esta sensación horrible que se queda conmigo todo el día. Sí, me imagino. ¿Tu sobrinito? Está más o menos bien, como físicamente no presenta muchos problemas, pero psicológicamente sí. Es el primo, perdón. Es tu primo, perdón, pensé que era tu sobrino. No, es mi primito. Su papá, mi tío, me cuenta que hay veces en las que, porque duerme con los padres desde que pasó esto, en las que se levanta en la madrugada al baño y lo encuentra sentado en cama viendo el techo, y ha sido así ya desde hace varios meses, y tiene problemas de conducta y una fijación por la muerte bastante extraña. Claro, me imagino, pobre, porque él estaba ahí en ese mismo momento, y salva su vida casi mirarosamente, podríamos decir. Sí, no no es tanto porque estaba ahí, sino porque la relación que él tenía con mi mamá no era una relación de primo, de sobrino, tía, era una relación casi de madre-hijo. Él estuvo en mi casa en Venezuela desde que nació, hasta que salió del país. Y desde ese momento, incluso estando tan chiquito, porque tiene apenas cinco años, en Brasil era la clase de niñito que le pedía al papá, hey, puedes llamarle a la tía Tilma, todos los días. ¿Confías en la justicia? Le quisiera decir que sí, porque estoy de hecho a punto de estudiar abogacía, pero esto me ha hecho un poco escéptica, pero creo que ya son cosas personales y burocráticas, y mi opinión de todo este sistema judicial que hay en Latinoamérica en general. Personalmente opino que está pasando todo muy lento, pero no muy lento porque quiero que se acabe ya, a pesar de que sí quiero que se acabe ya, sino de que no siento que se le esté dando la importancia que necesita por parte de las otras personas involucradas. Siento que esto es solo un caso más, es como, bueno, otro problema más que tenemos en nuestra vida y ya está. ¿Hay alguna responsabilidad, alguna autoridad municipal, provincial, que no haya realizado los controles que tenía que realizar para determinar que ese hotel no podía recibir, si no estaba habilitado, entiendo que no podía recibir turistas o visitantes? Bueno, el tema de la habilitación, la responsabilidad recaería sobre la empresa de COGAS, o sea, es el responsable de verificar que las instalaciones cumplan con la reglamentación. No, no quiere decir que vamos a iniciar una demanda contra COGAS, pero si tenemos que indagar a algún responsable para que esto no ocurriera, por ahí sería COGAS y la municipalidad, ¿no? ¿Había algo en el hotel que indicara que no estaba habilitado o no? No, 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 la verdad que no, o sea, estaba funcionando, recibían turistas, y también, o sea, hoy pasa con Tilma y Valentino, mañana puede pasar con otras personas. Por eso te lo pregunto. Porque no sabemos cómo están el resto de las habitaciones del hotel. ¿Sigue funcionando o no? No, ahora entiendo que no está funcionando, el departamento donde sucedieron los hechos está clausurado, pero no descartamos iniciar una acción preventiva de daño para que preventivamente se verifique si el resto de las habitaciones están en las mismas circunstancias o no, o están en condiciones, porque una vez que recibe la llave y empieza a funcionar, como si nada, esto no es ninguna solución. De hecho, el fiscal está barajando la posibilidad de entregarle las llaves al dueño del hotel, y nosotros nos opusimos porque nos parece una imprudencia entregar las llaves cuando no ha concluido la etapa de investigación y quedan pericias por realizar, y eso permitiría que se pueda alterar la escena del crimen. Nos opusimos y estamos esperando a que el fiscal lo reconsidere, porque no estamos de acuerdo en que se le entregue la llave. ¿Qué pericias faltaría realizar en el hotel? Faltaría que Ecogas vuelva a realizar una inspección ocular, porque en la primera pericia que realizó, se detectó que la salida de la caldera se encontraba dañada, y el día de la pericia, del 27 de abril, según el informe de dos de los peritos, la salida no estaba dañada. Entonces, hay contradicciones entre lo que vio Ecogas en enero y lo que vieron los peritos de parte, aclaro, ¿de ustedes? No, de parte de la defensa, en abril. O sea, hay contradicciones, estamos esperando a que se aclare eso, y por esa razón nos estamos oponiendo a la entrega de las llaves. ¿Han puesto ustedes peritos o no? No, todavía no, pero no descartamos realizar, ofrecer una pericia. Hay algo que no me queda claro, el hotel no estaba habilitado, no podía recibir personas, visitantes, no podía cobrar por recibir personas. A ver, una habilitación comercial tenía, una habilitación municipal. Lo que no tenía era la habilitación de Ecogas, entonces una cosa lleva a la otra. Ecogas contestó que no estaba habilitado para tener el suministro de gas con artefactos a gas. ¿Y por qué tenía? Y no lo sabemos. ¿Pero que estaba robando el gas? La verdad no lo sabemos. Yo te digo lo que contestó Ecogas en el expediente. Y se supone que cuando va a un inspector municipal, por poner el ejemplo, la verdad no sé si es lo que corresponde, se va a corregirme en todo caso, tiene que chequear eso, decir, a ver, está funcionando como hotel, tenés todos los papeles en regla, tenés habilitación del gas, tenés habilitación del agua, ¿eso debería hacerlo alguien o no? Y debería ser inspeccionado, sí, 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 claro. Por eso la municipalidad, al darse cuenta que no cuenta con la habilitación de Ecogas, debería clausurarlo, es lo que corresponde. En ese momento no estaba clausurado, estaba habilitado, estaba funcionando, recibiendo turistas y nada. Sí, lamentablemente terminó con este episodio. Daniela, si nos podés recapitular un poco, ¿qué hacían ellos acá en Mendoza? No sé si estaban de paseo o habían venido con un fin especial. Y si tenés idea, ¿cómo es que contratan el servicio del hotel? Te consulto esto porque una vez que lamentablemente ocurre esto, nosotros hicimos la tarea de buscar el hotel en las páginas donde se busca para reservar alojamiento y la verdad es que tenía calificaciones bastante bajas, incluso fotos donde se veían cucarachas, bueno, el mal estado en general del hotel. ¿Tenés idea cómo entra, no sé si tu hermano o tu mamá, cómo llegan a reservar este hotel? Sí, habían venido a Mendoza solo para turistear. Mi hermano tenía la costumbre de viajar muy seguido, muy, muy seguido. Y esta vez invitó a mi mamá y aprovechando que mi mamá se trajo a mi primo de vacaciones, también lo invitó a él. Y la reservación la hizo por Airbnb. En Airbnb tenía 4.9 estrellas de 5, tenía muy buenos comentarios. En Google Maps también tenía más de 4 estrellas de 5 y muy buenos comentarios. Y a raíz de esto, de todo lo que pasó, como que hubo una especie de explosión de comentarios en donde salieron estos, los que probablemente viste. Después de 5, claro, no antes. Sí, antes yo también lo busqué y estaba en todos lados. Estaba en Airbnb, en Booking, en TripAdvisor, en Google Maps. Tenía también para reservar directamente. Pero la más usada era Airbnb y fue donde Valentino, bueno, Rodolfo, solo que no le gusta el nombre Rodolfo, reservó el hotel. Y la verdad es que en la foto se veía como un hotel muy, muy decente, en muy buen estado. Y se veía muy bonito, que estaba muy lejos de la realidad. O sea, cuando entramos al hotel a buscar el resto de las pertenencias, no se parecían nada a las fotos, en nada. ¿Hacía cuántos días que estaban ahí, en el hotel en particular? Habían llegado el jueves y todo esto sucedió en la noche de sábado a domingo. Tenían dos, tres días. Ajá, en esos dos o tres días alcanzaste a hablar con ellos y te manifestaron algo del hotel. Con mi mamá, pero mi mamá no era esa clase de persona, así que no me dijo nada con respecto al hotel. Igual el hotel funcionaba en respecto al agua, la cocina, tenía como todo lo que necesitaban, la cama, el aire acondicionado porque había demasiado calor. Claro, claro. Pero no era la clase de persona de sentarse y decirme como que, hey, este hotel no me gusta. Y me lo hubiese dicho en persona, igual, no por mensaje. Pero sí, el hotel se veía bastante bien. Online se veía bastante bien. Daniela, gracias por el tiempo, gracias por animarte por venir, gracias doctor también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuándo debería definirse esto? ¿Si devuelven la llave o no? La próxima semana debería haber una respuesta de parte del fiscal. Y en los próximos días ya vamos a pedir un formal pedido de imputación para que termine contra los dueños. Sí, sí, sí. Porque ya pasó mucho tiempo, no hay ningún imputado en la causa y creemos que con estos informes finales ya el fiscal se encuentra en condiciones de tomar una decisión y sacar una resucción. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias.